para toda Latinoamérica. Es un placer para mí presentar al Dr. Enrique Gil. El doctor es médico ginecobstetra, especialista en medicina y cirugía fetal, staff de la Unidad de Medicina Fetal de la Clínica del Hidado y director del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal en Lima, Perú. Investigador asociado en el Center for Fetal Cellular and Molecular Therapy del Cincinnati Children's Hospital. Past Fellow de Fetal Medicine Foundation en Londres, MPH de Investigación Clínica en Harvard School of Public Health y es PhD Candidate de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Para mí es un placer poder presentar al Dr. Gil, contar con usted. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Puede comenzar con su presentación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí no solamente es un placer, también es un honor poder participar de esta charla para todos los colegas de Latinoamérica y tocando un tema que considero gravitante en la salud de toda mujer embarazada, que está en relación a la ecografía del primer trimestre, más aún en las condiciones en las cuales nos estamos desenvolviendo actualmente. Entonces, para empezar, buenas noches a todos los participantes. Mi nombre, como muy bien se ha mencionado, es Enrique Gil Guevara. Soy de Lima, Perú. Y en esta oportunidad voy a proceder a explicar en puntos lo más sucintamente y claramente posibles la importancia de la ecografía del primer trimestre en esta coyuntura. La ecografía del primer trimestre, considero yo, al igual que muchos de mis colegas especializados en la medicina fetal, es un derecho que toda mujer gestante tiene al iniciar su embarazo, ya que con la ecografía del primer trimestre no solamente vamos a hacer un screening de aneuploidías, de síndrome de Down, sino vamos a ver numerosos aspectos que procederé a explicar en el transcurso de la exposición. Como ustedes pueden ver en la esquina superior derecha, nos basamos para esta exposición en la inversión de la pirámide de atención prenatal promulgada por el profesor Nicolaires, allá por el año 2010, donde le damos importancia suprema a esta visita de las 12 semanas para luego decidir qué hacer con la paciente de acuerdo a los riesgos, tanto maternos como petales, que la paciente pudiese presentar. En base a eso, el outline que nosotros vamos a tener para nuestra presentación va a estar en relación a un recordaris del screening de aneuploidías en el primer trimestre, el screening anatómico fetal en el primer trimestre, el screening de preeclampsia y otras condiciones materno fetales en el primer trimestre, y luego nos vamos a ir a dos puntos fundamentales como son el impacto que tiene el ADN fetal, es decir, el selfie fetal DNA en la evaluación del primer trimestre, y ahora en estos últimos meses, ¿cuál es el impacto que tiene el COVID-19 en la ecografía del primer trimestre? Y finalmente haré una pregunta para poder celebrar las conclusiones de esta presentación. Empecemos. En cuanto al screening de aneuploidías, sabemos que desde los años 70 hacíamos un screening de aneuploidías basados en la edad materna y que lamentablemente hasta el día de hoy muchas veces aquellas mujeres que no tienen acceso a la ecografía del primer trimestre se sigue haciendo. Es decidir en base a un punto de corte de 35 años cuáles son aquellas mujeres que tienen mayor riesgo de tener un bebé con síndrome de Down o con alguna neuploidía. Pero el hacer este screening basado solamente en la edad materna, allá por los años 70, nos daba una tasa de detección que llegaba solamente al 30%, con una tasa de falsos positivos del 5%. Y luego evolucionamos a la década de los 80. Y en la década de los 80 pudimos ver, gracias a numerosos trabajos, que la añadidura añadidura de la bioquímica salinia materna permitía incrementar esa tasa de detección, que inicialmente estaba en 30%, hasta un 65-70%, combinando cuatro hormonas, cuatro proteínas, que son la beta-HCG, la alfa-fetoproteína, el estriol y la imina. Y luego pasamos a los años 90, en que gracias al atrevimiento de la ecografía como pieza fundamental en la evaluación prenatal, tuvimos la introducción de la traslucencia nucal, como ustedes pueden ver en la imagen superior izquierda. Y no solamente eso, se vio, gracias al trabajo del profesor Kipro Nicolaires, que con la suma de la beta-HCG y de la proteína asociada al embarazo tipo A, se lograba detecciones de cerca del 90%, con una tasa de falsos positivos del 5%. A esto se le llamó el test combinado. Es decir, hacíamos un screening midiendo la traslucencia nucal y evaluando en la sangre materna, la bioquímica sanguínea materna, basada en la beta-HCG y el PAP-E. Y luego evolucionamos y nos fuimos a los años, a la década de los 2000, 2010, donde pudimos ver que no solamente utilizábamos la traslucencia nucal, sino también utilizábamos otros tres marcadores adicionales, como son el hueso nasal, el flujo tricuspidio y el ductus venoso. Y combinando estos tres marcadores, junto con la traslucencia nucal, y asimismo la beta-HCG y el PAP-E, lograbamos una tasa de detección, cuando el operador se encontraba auditado, es decir, lo realizaba correctamente, de hasta el 97%, con una tasa de falsos positivos del 3%. Y actualmente, hace dos domingos, se vio que con la introducción no solamente de la beta-HCG y el PAP-E, sino con la beta-HCG y el placental growth factor, lograbamos una tasa de detección en el test combinado del 89% y que era muy similar, por no decir igual, a la tasa de detección que se lograba con la beta-HCG y el PAP-E. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque actualmente, como mencionaremos más adelante, el placental growth factor es una proteína que utilizamos para hacer screening de preeclampsia. Por lo tanto, el ahorrarnos hacer el PAP-E y de frente ir y hacer beta-HCG y placental growth factor, que nos serviría también para hacer screening de preeclampsia, como tocaremos más adelante, nos permite también hacer un screening combinado para aneuploidías. ¿Y qué ocurre con la translucencia nucal? Que la translucencia nucal en sí representa un marcador que no solamente nos habla de aneuploidías y ese es el primer concepto que tenemos que entender en cuanto a la importancia de la ecografía del primer trimestre, las implicancias de una translucencia nucal incrementada. Una translucencia nucal incrementada, de acuerdo al valor que tenga, va a tener mayor relación a defectos mayores en el feto y o a muerte fetal. Y es por esa razón que nosotros establecemos un punto de corte, por sobre el cual nosotros vamos a tener, indefectiblemente, que estudiar más a fondo, no solamente la parte cromosómica del bebé, sino también la parte cromosómica. Y como ustedes pueden ver en las siguientes cuatro imágenes, verá un punto de corte de 3.5 milímetros, en el siguiente problema cromosómico y o una asociación a un defecto mayor, especialmente a nivel cardiovascular. Y ocurre también que existen otras formas de poder determinar el riesgo como son a través de diversas malformaciones, entre ellas la holoprosencefalia lovar, que tiene una relación directa con trisomía 13, síndrome de Patau, el lónfalocele, que tiene relación directa con la trisomía 18, síndrome de Edwards, y la megavejiga, que si bien es cierto, como veremos más adelante, puede estar también en relación con un problema obstructivo, tiene relación. En ese sentido, pasamos al siguiente punto, y es entender que la ecografía del primer trimestre, llamada por algunos ecografía genética, no solamente se debe limitar a la evaluación la incidencia de la cardiopatía congénita fetal es 1 en 110, y la incidencia de preeclampsia es 4 en 100. Entonces, existen otras condiciones que, ante una ecografía del primer trimestre bien hecha, nosotros podemos detectar. Y es por esa razón que, mediante la ecografía del primer trimestre, nosotros vamos a poder ver también la anatomía básica que tiene ese efecto. Si nosotros nos limitamos solamente a utilizar la ecografía de las 11 a 14 semanas como un parámetro para hacer screening de aneuploidías, básicamente seremos reemplazables por el ADN fetal en sangre materna. La importancia de la ecografía del primer trimestre es que no solamente se debe limitar a medir la translucencia nucal, la longitud corononalga, y los latidos cardíacos. Se debe ampliar el estudio y en ese sentido nos vamos al screening anatómico. Existen ya lineamientos dados por la Sociedad Internacional de Ultrasonido en ginecobstetricia, donde nos hablan de los lineamientos en relación a la ecografía del primer trimestre y el uso del Doppler en obstetricia y en este caso también en el primer trimestre. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia? Como ustedes pueden ver en el siguiente slide de hacer el diagnóstico temprano de malformaciones. Si nosotros nos ubicamos en el lado izquierdo y vemos este video donde se encuentra la flecha, estamos frente a una secuencia acranex encefalia en encefalia, que como sabemos en la mayoría de los casos no guarda relación con un problema cromosómico. A diferencia de la siguiente patología, que es la holoprosencefalia lobar, que tiene un riesgo automático de 1 en 3 para trisomía 13. Por lo tanto, una afectación en un mismo sistema, pero dependiendo de la patología detectada, nos habla de si hay o no hay relación con una cromosomopatía de fondo. Y lo mismo ocurre a nivel de la pared abdominal. El tener un onfalocele automáticamente nos hace el riesgo de 1 en 6 para trisomía 18. Mientras que tener una gastrosquisis, sabemos que en la mayoría de los casos no guarda relación con un problema cromosómico. Al mismo tiempo nosotros podemos ver que existen patologías, por ejemplo, a nivel cardiovascular, como un canal atrioventricular, que ustedes pueden ver en este caso, donde sabemos que automáticamente la presencia de un canal atrioventricular nos da un riesgo de 1 en 2 para trisomía 21. Mientras un cuadro de asimetría ventricular o asimetría en el llenado ventricular, como en el vídeo que estoy mostrando, donde vemos que en el lado derecho no hay un buen llenado ventricular, nos hace pensar en un problema cardíaco que por lo general en estos casos, si es que no se demuestra una asociación cromosómica mediante prueba invasiva, puede estar ligado a un problema aislado. Por lo tanto, la importancia de la ecografía del primer trimestre no solamente se basa en el diagnóstico y la identificación del problema de fondo, sino también es importante la consejería que yo voy a dar a partir de este hallazgo. Es por eso que la especialidad en medicina fetal es compleja, porque no solamente tiene que identificar, sino tiene que saber hacer la consejería adecuada ante la patología identificada. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros podemos detectar en el primer trimestre? Existe un trabajo ya publicado por el grupo de Nicolaires y Arguiros Engelaki, en el cual ha sido en el último curso de avances en medicina fetal en Londres el año pasado, donde se pudo ver que existe para ciertas anomalías una tasa de detección en el primer trimestre del 100%, como son la cránea, la holoprosencefalia lobar, los defectos de pared abdominal anterior y la megavejiga. Existen otros problemas que dependiendo del expertise y de la máquina utilizada podrían variar en cuanto a su detección entre un 20, entre un 25 y un 50%, como son los defectos cardíacos mayores, anomalías de extremidades e incluso defectos del diafragma. Y en un porcentaje menor tenemos el cuadro de espina bífida, fisura palatina y defectos renales. ¿Qué es lo que va a contribuir a esta tasa de detección? Básicamente dos cosas, la expertise del operador y la máquina que utilice para poder hacer la detección. Mientras mayor resolución y mayor calidad en evaluación tenga la máquina y mayor expertista en el operador, más fácil va a ser el acceso a la detección de estos problemas. Basándonos en eso, es importantísimo recordar que la medición de la longitud corononalga que nosotros utilizamos en el primer trimestre de forma rutinaria para datear la gestación, o sea, para decir cuántas semanas tiene el feto en ese momento, también nos sirve para rápidamente hacer una ojeada y ver en primera instancia si ese bebé presenta alguna anomalía mayor. Ya que el plano de la longitud corononalga nos permite no solamente ver el hueso nasal, no solamente ver el paladar, no solamente ver el mentón, nos permite ver la integridad de la calota, nos permite ver el cerebro en su interior, tanto el diencéfalo, el tallo cerebral, el cuarto ventrículo, la cisterna magna. Obviamente la translucencia nucal nos permite ver la columna, nos permite ver la paleta abdominal interior, la vejiga e incluso el tubérculo genital. En ese sentido, también hay que ser claros que la ecografía del primer trimestre tiene unos parámetros en cuanto a medición que se hace entre 45 milímetros y 84 milímetros. Se sabe que mientras más temprano, es decir, a los 45 milímetros o 50 milímetros de edad gestacional se haga el screening de neoploidías, la tasa de detección va a ser ligeramente mayor a que si se hiciera a las 13 semanas o 14 semanas. Pero la tasa de detección de anomalías va a ser menor. Por lo tanto, encontrar un punto medio entre 12 y 13 semanas me parece lo más recomendable para de esa forma hacer un buen screening de neoploidías y también poder tener una buena tasa de detección de problemas anatómicos. Estas imágenes que son cortesía del profesor Ravi Chawi nos hacen o nos demuestran que ante un rápido y buen examen medio sagital, yo puedo identificar patologías que son evidentes, como son la secuencia acránex encefalia encefalia, un cuadro de holopros encefalia lobar, un cuadro de megavejiga, hidrops, defectos de pared abdominal anterior, problemas en los cuales no coincide el tamaño del tórax con el tamaño de la cabeza, como en una triploidía digínica. Y luego, cuando nos enfocamos en la medición de la traslucencia nucal, nuevamente, así como en la longitud corona-nalga, no solamente nos enfocábamos en la medición del bebé para datear la gestación, sino para ver rápidamente otras estructuras, lo mismo hacemos para la traslucencia nucal. Es decir, en el perfil fetal no solamente debemos evaluar la traslucencia nucal, sino como bien marcan estos números, poder evaluar otras estructuras. En el número 1 vemos la frente, el forehead, en el número 2 el hueso nasal, en el número 3 los labios, en el número 4 el paladar, en el número 5 el mentón, en el número 6 la traslucencia nucal, en el número 7 el diencéfalo, en el 8 el tallo cerebral o brainstem, en el 9 el cuarto ventrículo, también llamada traslucencia intracraniana, en el número 10 el plexo, el coroideo del cuarto ventrículo, en el número 11 la cisterna magna, en el número 12 el hueso occipital. Y esto nos permite básicamente detectar dos patologías que hasta hace unos años se detectaba solamente en el segundo trimestre, como vienen a ser la fisura palatina por un lado y la espina bífida por otro. Gracias al advenimiento de este signo que fue publicado por el profesor Ravi Chawi, y antes de él a través del triángulo retronasal por el profesor Waldo Sepúlveda de Chile, pudimos ver que es factible poder detectar fisura labio palatina en el primer trimestre, tanto no solamente en un corte coronal a través del triángulo retronasal, como mencioné anteriormente, sino también a través del gap maxilar que nos permite en un corte medio sagital, donde deberíamos tener esta imagen que ustedes pueden ver a la izquierda, identificar estas tres otras imágenes donde vemos claramente cómo existe una interrupción en esa línea blanca que debería constituir el paladar y obviamente estaríamos presentes ante una fisura palatina. ¿Y qué ocurre en espina bífida? Ocurre que muchas veces la espina bífida abierta, que como sabemos tiene básicamente dos tipos, que son el mielomeningocele y por otro lado la mielocele o mielosquisis, diagnosticarlas en base a la visión directa de la columna a veces es difícil. ¿Pero qué es lo más sencillo? Evaluar la fosa posterior en un corte medio sagital. ¿Y cómo hacemos eso? Evaluando y identificando, como le dije en el perfil fetal, el diencéfalo, el brainstein, el cuarto ventrículo y la cisterna mano. Y eso nosotros en una vista usual vamos a identificar tres líneas negras claramente delimitadas. Como vuelvo a repetir, la primera línea, el brainstein, la segunda, el cuarto ventrículo y la tercera, la cisterna mano. Cuando estamos frente a un cuadro de espina bífida abierta que produce una pérdida de líquido cefalorraquídeo en la región caudal, va a hacer que la fosa posterior colapse y al colapsar quienes van a desaparecer en el corte medio sagital o al menos colapsarse son el cuarto ventrículo y la cisterna mano. Y por lo tanto, el tallo cerebral, el brainstein, va a encontrarse ligeramente aumentado. Esto nosotros lo evidenciamos mediante una relación que normalmente deberíamos hacer rutinariamente, que se denomina brainstein slash, o sea, sobre brainstein to occipital bone distance. ¿Qué significa eso? En el numerador colocamos el grosor del tallo cerebral, el brainstein, y en el denominador vamos a colocar la suma del grosor del cuarto ventrículo y la cisterna mano. Y por lo general esa relación tiene que estar entre 0.5 y 0.6. Cuando esa relación se hace mayor a 1, en la mayoría de los casos, nosotros tenemos que sospechar de espina bífida abierta. Y si bien es cierto, la consejería no está dirigida a decirle categóricamente que tiene espina bífida, está dirigida a impedir a que la paciente venga las 22 semanas, sino que venga las 16 semanas para poder hacer una detección precoz del defecto del tubo neural. ¿Qué ocurre a nivel de la cabeza? En el corte del DBP. Tenemos que medir el diámetro biparietal en el primer trimestre. Y esto es importante porque no solamente nos va a poder identificar a la falx cerebri, es decir, la línea que permite dividir los plexos coroideos como ustedes pueden ver, sino también nos va a poder identificar alteraciones en el tamaño. Ante un DBP pequeño, donde la línea media no se encuentra en su totalidad, dividiendo ambos hemisferios cerebrales, estaríamos sospechando de un cuadro de holoprosencefalia. Si es que se encuentra pequeño y ante la ausencia del líquido cefalorraquido alrededor de los plexos coroideos, podríamos estar pensando en espina bífida abierta y ante la solución de continuidad de la parte posterior de la calota ante un encéfalo c. Cuando el DBP se encuentra grande o discrepante con la longitud corononalga, lo primero que podríamos pensar es en una triploidía digínica, en la cual no hay una relación entre la cabeza y la circunferencia abdominal, o en algunos casos de displaces esqueléticas letales, como la displasia tanatofólica, que podría también presentarse desde el primer trimestre. Y luego seguimos avanzando y nos vamos al tórax. Y en el tórax nosotros vamos a tener el corazón y los pulmones. Y a nivel del corazón, nosotros en el primer trimestre no podemos satisfacernos y quedarnos con solamente hacer la frecuencia cardíaca petal. Tenemos que obtener básicamente dos vistas utilizando el docker color. La primera de ellas es el llenado ventricular y la segunda de ellas es el signo de la B. Mediante el llenado ventricular lo que voy a hacer es evaluar la simetría en el llenado de ambos ventrículos. Y mediante el signo de la B, lo que voy a hacer básicamente es evaluar a la arteria pulmonar y a la arteria aorta, saliendo obviamente del ventrículo en derecho e izquierdo respectivamente. En base a eso, nosotros podemos en el primer trimestre detectar distintas anomalías con obviamente mayor o menor frecuencia. Lo normal es ver estas dos líneas rojas que nos permitan decir que hay una simetría en el llenado ventricular. ¿Qué ocurre cuando solamente veo una de ellas? Podría tratarse o de un corazón izquierdo hipoplásico o de coloquialmente también llamado un corazón derecho hipoplásico, médicamente o el término correcto, ateresia pulmonar, concepto ventricular intacto. Podríamos identificar también una coartación de aorta o al menos sospecharla ante la asimetría en el llenado ventricular o en algunos casos, como cuando hay sospecha de trisomía 21, pensar en un canal atrioventricular. De hecho, algunas otras anomalías como el Epstein que constituye la atrialización ventricular derecha, también podríamos sospecharla simplemente evaluando estas dos líneas rojas que constituyen el llenado ventricular. Por lo tanto, el primer mensaje con respecto a la primera vista es conseguir un plano transversal correcto, no oblicuo, que nos permita a nivel del four-chamber view, que en el caso del primer trimestre nos permita a través del estudio color Doppler identificar una asimetría en el llenado ventricular. Y cuando subimos y deberíamos evaluar el signo de la V chica, nosotros también vamos a poder tener situaciones en las cuales no podamos identificar esta V, esta V formada como les dije por la arteria pulmonar y la arteria O. Debido a que en algunos casos, como en el caso de un corazón izquierdo hipoplásico, vamos a tener atresia aórtica, es decir, va a tener el mismo color, ya que hay flujo reverso, como mencioné anteriormente, o en el caso de una coartación de aorta donde hay una discrepancia en la simetría de los vasos, juntamente con aliasing que nos haga pensar en este caso en coartación de aorta, o cuando no se forme la V, en casos de interrupción de arco aórtico, o en algunos casos cuando sea más bien la pulmonar, la que no tenga el mismo llenado que la aorta pensando en palot. Y lo que es a veces usualmente también identificable en el primer trimestre, en vez de ver el signo de la V, ver el signo de la U, por el cual nosotros tenemos no el arco aórtico pasando por el lado izquierdo de la tráquea, sino pasando por el lado derecho, lo cual constituye el arco aórtico derecho. Y en el caso de una levotransposición de los grandes vasos, ver solamente uno de ellos que viene a ser la aorta, ya que la pulmonar salió tempranamente del ventrículo izquierdo. En algunos casos, cuando la paciente y el hábito materno lo permiten, y obviamente también la resolución del equipo, podríamos identificar incluso una arteria subclavia derecha aberrante desde el primer trimestre. El mensaje del nado ventricular y el signo de la V, para poder determinar que los vasos se encuentran completamente normales. Y luego bajamos y nos vamos al abdomen y a los riñones donde tenemos que identificar el estómago, la cámara gástrica, donde tenemos que identificar la vejiga y las arterias umbilicales alrededor de la misma, donde tenemos que identificar la inserción de cordón umbilical a nivel abdominal y donde en un corte coronal, a nivel, como ustedes pueden ver, del número 4, los dos riñones. Que, como les vuelvo a repetir, son visibles quizás recién, dependiendo de la resolución, a partir de las 13 semanas, desde una longitud corononal de 65 milímetros. Y si se hace a las 12 semanas o incluso un poco antes, con 45, 50 milímetros de longitud corononal nalga, no sean tan fácilmente identificables. Y, precisamente, al hacer estos cortes a nivel abdominal, vamos a poder detectar defectos de la pared abdominal, como un onfalocele o como la gastrosquisis. Y, finalmente, nos vamos a la megavejiga, es decir, alteraciones en la vejiga. Y este cuadro, que no lo mencioné al inicio, cuando hablamos de la consejería en los distintos hallazgos, nos hace pensar, como ustedes pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, consideramos megavejiga cuando ésta tiene más de 6 milímetros o cuando se constituye o tiene un tamaño mayor al 10% de la longitud coronal nalga. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que, incluso, en una misma patología, dependiendo del tamaño, va a variar la consejería. Es decir, si yo tengo una megavejiga que se encuentra entre 6 y 12 milímetros, muy probablemente esté ante un problema transitorio y muy probablemente sea normal. Y, en segundo lugar, un problema de cromosomopatías. En cambio, cuando me encuentro con una vejiga que se encuentra mayor a 12 milímetros, o incluso, como lo publicaba en el trabajo de Katia Bilardo hace dos años sobre evaluación de megavejiga en el primer trimestre mayor a 15 milímetros, estamos en un 90% de los casos frente a un problema obstructivo bajo. Entonces, el mensaje de esta diapositiva, de este slide, es recordar que, incluso, en una misma patología detectada en el primer trimestre, la consejería va a variar de acuerdo al tamaño del hallazgo, en este caso, a la megavejiga. Los riñones, como les dije, son visibles en una vista coronal y, por lo general, a partir de las 13 semanas. Y, cuando vamos a la columna, debería ser evaluada en dos vistas. En una vista medio sagital, que nos permita ver cómo esta línea blanca suprayacente a la columna, que constituye la piel, nos permita evaluar la integridad de la misma y, al mismo tiempo, en un corte coronal, evaluar que no haya ningún tipo de escoliosis, descartando algún tipo de mi vértebra o cualquier otra malformación que se pudiera presentar que desvíe la columna y, obviamente, también las costillas. Las extremidades también deberían ser evaluadas en el primer trimestre, visualizando no solamente las extremidades superiores e imperiores, sino también las manos y los pies. El contar los dedos lo dejamos para la ecografía del segundo trimestre. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? El mensaje es que la tecnología está avanzando. El mensaje es que los equipos están mejorando. El mensaje es que, con el advenimiento del ADN fetal, que se hace en algunos casos desde las 10 semanas, nos obliga a hacer una ecografía a las 10 semanas, precisamente para poder confirmar el tamaño del feto, la longitud corona-nalga, y nos obliga incluso a realizar detección de algunas patologías desde antes de las 12 semanas. Este último trabajo publicado en el Ultrasound Antinostatics and Gynecology del mes pasado, por un amigo mío, el Dr. Daniel Rolnick y el grupo de Australia, nos habla de la detección de anormalidades fetales antes de las 11 semanas de gestación. Como ustedes pueden ver, la holoproxencepalia lobar, en este feto de 9 semanas y media, se puede identificar esta gestación monocorial con una secuencia trap a las 11 semanas con 42 milímetros de longitud corona-nalga en el feto bomba, se puede identificar e incluso en este feto de 11 semanas, aquí antes de los 45 milímetros, se puede ver cómo la vejiga tiene una comunicación con un quiste coronado umbilical, en este caso en relación a una persistencia del huraco, y que posteriormente se confirma en una imagen a las 12 semanas. El mensaje es, la ecografía del primer trimestre no solamente sirve para hacer screen de anapedías, de hecho la importancia ante el mejoramiento que tiene la resolución de nuestros equipos nos obliga a hacer la evaluación anatómica básica desde las 12 semanas. ¿Y qué más tenemos que hacer con una ecografía o en una ecografía del primer trimestre? Hacer un screening de otras condiciones, en este caso materno fetales, y sabemos que la preeclampsia es una condición que afecta al 4 a 8, entre el 4 y el 8% de las gestantes, y nos permite determinar un riesgo a priori a través de las características maternas, historia médica, historia obstétrica, que es como normalmente el Colegio Americano de Gineco Obstetricia y las guías NICE de Londres, del Reino Unido, hacen la evaluación de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Lo que nosotros estamos adoptando en Latinoamérica es básicamente seguir el modelo de la Fetal Medicine Foundation en el cual tomamos el riesgo a priori, es decir, evaluamos las características maternas, la historia médica, pero luego evaluamos biomarcadores, presión arterial media, y el Placental Growth Factor, como mencioné en un primer momento, que nos permite modificar dicho riesgo a priori y estimar un nuevo riesgo para predecir cuál es la probabilidad que tenga esta paciente de desarrollar preeclampsia antes de término, antes de las 37 semanas o no. ¿Cuál es el concepto detrás de esta predicción? Nos basamos en un modelo publicado por el grupo de profesor Nicolás y David Wright, en el cual, si se hace una predicción matemática en la cual todas las gestantes desarrollaran preeclampsia, se vería que normalmente estas desarrollarían alrededor de las 54-56 semanas y que el embarazo no tuviera terminación. Cuando uno tiene, cuando la gestante tiene factores de riesgo, lo que hace es mover esa curva de Gauss hacia la izquierda y, por ende, su riesgo de desarrollar preeclampsia antes de las 40 semanas y específicamente antes de las 37 semanas se incrementa. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es evaluar ese riesgo a priori, modificar ese riesgo a priori, no solamente tomando en cuenta los factores de riesgo materno que nos dan ese riesgo de base, sino utilizando la medida de la presión arterial media, la medida del Doppler de las arterias uterinas y, en algunos casos, la incorporación del Placental Growth Path. Esta combinación nos hace una, o nos permite tener una tasa de detección del 90% para la preeclampsia que aparece antes de las 34 semanas y un 75% para aquella preeclampsia que aparece antes de las 37 semanas. Todo esto con una tasa de falsos positivos del 10%. ¿Qué es lo que se ha demostrado en cuanto a la tasa de detección? Se ha demostrado que si no disponemos, como ocurre en muchos países de Latinoamérica, del Placental Growth Factor, que nos permitiría, como dije anteriormente, una tasa de detección de hasta el 85-90% de la preeclampsia que aparece antes de las 34 semanas y de hasta un 73% de la preeclampsia que aparece antes de las 37 semanas, utilizando solo los factores maternos, la presión arterial media y el Doppler de las arterias uterinas, podemos llegar hasta un 80% de detección de esa preeclampsia antes de las 34 semanas y un 70% de la preeclampsia de aparición antes de las 37 semanas. Obviamente, todo esto aún está en estudio porque requiere de un proceso de validación interna, de validación de nuestra población, porque todos estos datos son provenientes de población europea. ¿Qué otras condiciones, como ustedes pueden ver en la página de la Fetal Medicine Foundation, nosotros podríamos evaluar en cuanto a riesgos? Trisomías, ya tocamos ese tema. Preglampsia, ya tocamos ese tema. Pero también, por ejemplo, existen otras condiciones que podrían evaluarse en el primer trimestre, como son la diabetes gestacional, la tasa de pérdida fetal, restricción del crecimiento hidroterino, macostomía fetal y el parto pretérmino, que es lo que nosotros podemos ver en este caso, dándonos un resultado específico para luego poder decidir el manejo que nosotros vamos a tener con esta paciencia. En resumen, la ecografía del primer trimestre nos permite lo tradicional, datear la gestación, evaluar la viabilidad fetal, hacer un screening de cromosomopatías, pero también nos añade y nos pone la obligación de hacer un screening anatómico, metabólico, a través de la historia materna y de proteínas de circulación materna y de medidas biofísicas como son la preeclampsia, como son el parto pretérmino, etc. Y en base a eso, luego vienen los dos temas fundamentales de la charla del día de hoy, habiendo hecho un recordar y con respecto a por qué es importante la ecografía del primer trimestre. La ecografía del primer trimestre tiene dos golpes. Primero, el ADN fetal y segundo, esta epidemia, el COVID-19. En cuanto al ADN fetal, el primer golpe es que, si nosotros sabemos que el ADN fetal tiene una mayor performance en cuanto a detección de aneuploidías, que es para lo que normalmente hacíamos la ecografía del primer trimestre, 2021, 2018 y 2013, ¿por qué tenemos que seguir haciendo la ecografía del primer trimestre? Y básicamente la respuesta se da en todo lo que mencioné anteriormente. Es por esa razón que los lineamientos dados por Lee Swock refieren que a todas las mujeres se les debe ofrecer una ecografía del primer trimestre, independientemente de la intención de someterse a las pruebas de Cell Free Fetal DNA. Y si nosotros consideramos los últimos datos publicados por el grupo del profesor Nicolai Desi y de Mark Hill con respecto a la tasa de detección y la tasa de falsos positivos, el rendimiento que tiene el ADN fetal para trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13, vemos que su tasa de detección es alta, con una tasa de falsos positivos realmente baja. Y que cuando la fracción fetal, es decir, la cantidad de ADN trofoblástica nadando en el ADN materno, en la sangre materna, es mayor o igual al 10%, esta tasa de detección para trisomía 21 puede llegar hasta el 100% de detección. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo se incorpora entonces el ADN fetal en el screening del primer trimestre? ¿Debe reemplazar la ecografía del primer trimestre o no debe reemplazar la ecografía del primer trimestre? Esa es la pregunta de rigor. Y la respuesta se basa básicamente en que tanto el ADN fetal como la ecografía del primer trimestre deberían trabajar de la mano. La pregunta es, ¿cómo se implementa esta medida? ¿Mediante un screening universal o mediante un screening contingente en base a los resultados de otro screening primal? En cuanto al screening universal, considera básicamente a todas las gestantes, a todas las gestantes, hacerles el ADN fetal entre las 10 y 11 semanas de gestación, que nos permite, mediante una ecografía, como había mencionado, la viabilidad, el número de fetos y de esa forma obtener la sangre para el ADN fetal. Y luego, en dos semanas, hacer la ecografía del primer trimestre, ya con los resultados, para evaluar, como les vuelvo a repetir, las otras condiciones como son la parte anatómica fetal y las condiciones materno-fetales tipo reclampsia. Lo que se pudo ver es que la tasa o el rendimiento que tiene esta combinación es sumamente alto cuando se logran los resultados del celofitital viene. Pero, ¿qué ocurre con el ADN fetal? El ADN fetal, en realidad, no es ADN fetal. En realidad, es ADN trofoblástico. Es decir, se evalúa el ADN del trofoblasto circulando por la placera. Lo cual quiere decir que aquellas condiciones que disminuyan la circulación de ADN trofoblástico en sangre materna van a alterar los resultados, como son el estatus de fumador, la obesidad y algunas trisomías, como son la trisomía 18 y trisomía 13, que tienen placentas pobres, placentas pequeñas. Y que, por lo tanto, puede ser que el celofitital DNA no nos diga si es positivo o negativo, o sea, si es normal o patológico, sino que simplemente nos responda como no call, no resultados, no resultados. Y esto se puede dar hasta en un 4% de los casos. E incluso no resultados hasta en una segunda retoma, hasta en un 2% de los casos. Y es por esa razón que es importante entender que en estos casos donde no hay resultados, tenemos que sospechar muy probablemente que haya alguna trisomía que esté causando que no haya una buena circulación trofoblástica en sangre materna. Cuando nosotros hablamos del screening contingente más dirigido al ámbito público, consideren hacer la ecografía del primer trimestre y en base a los resultados que tengamos en esa ecografía del primer trimestre, o sea, un riesgo a priori, tengamos tres grupos, tres tiers, alto, moderado o bajo en cuanto a riesgo. Si el riesgo es alto, normalmente mayor a 1 en 10, se recomienda directamente hacer una prueba invasiva porque por lo general hay numerosos signos o incluso malformaciones que nos digan que claramente ese bebé tiene algún problema y por lo tanto no deberíamos hacer el ADN fetal sino directamente ir a una prueba invasiva. En el 87% de los casos, cuando el riesgo es bajo, no tenemos que hacer el ADN fetal porque necesariamente no va a modificar mucho el riesgo ya que es muy probable que salga negativo al encontrar todo completamente normal. Pero va a haber un grupo de riesgo moderado en el cual nosotros, para evitar las pruebas invasivas, realizamos este ADN fetal. Y si saliera negativo, obviamente ya no se hace nada más porque el ADN fetal lo que hace es también modificar el riesgo a priori y si sale positivo, realizar la prueba invasiva. Entonces vamos a ir ahora con dos casos de la vida diaria, o sea, de lo que ocurre. Paciente que viene con un resultado de ADN fetal patológico, trisomía 13. Trisomía 13. Se hace el ADN fetal a las 10 semanas, sale trisomía 13 y viene a hacerse la ecografía precisamente para poder encontrar o confirmar estos hallazgos y luego proceder a la terminación de la gestación. Lo sorprendente, como les vuelvo a repetir, es que en algunos casos, como en este, nosotros podemos ver cómo al hacer la ecografía del primer trimestre, con 45 milímetros de los vistos coronales, en este caso la señora quería cuanto antes hacer la evaluación, porque el hueso nasal está presente, el paladar está íntegro, el mentón normal, la traslucencia nucal, la traslucencia nucal luce normal, hay integridad de la calota, no hay signos de holoprosencefalia, en un corte coronal de la cabeza podemos ver las tres líneas, o sea, el brainstem, cuarto ventrículo y cisterna magna, la impresión que tenemos en la imagen volumétrica es normal, ductus venoso luce normal, las órbitas se encuentran normales, la imagen de la longitud corona en alga para 45 milímetros luce bien, la frecuencia cardíaca no se encuentra por encima de 180 latidos por minuto, que es lo que uno podría pensar cuando estamos frente a una trisomía 13, que básicamente se caracteriza en el primer trimestre por dos cosas, es decir, holoprosencefalia e incremento de la frecuencia cardíaca fetal, y a nivel cardíaco podemos ver lo que les había dicho también anteriormente, el llenado ventricular mediante la evaluación del color Doppler y el signo de la B que nos permite evaluar la arteria pulmonar y la arteria gorda. Entonces tenemos una ecografía que nos dice que todo está normal y tenemos un ADN fetal que nos dice que hay trisomía 13. Y aquí tenemos dos responsabilidades. Lo primero es hacer la consejería a la paciente y explicarle qué es lo que está pasando. Y lo segundo es tomar una decisión sobre qué vamos a hacer para confirmar este caso. Entonces uno razona en ese momento y se da cuenta que existen ciertos casos en los cuales al considerar que el ADN fetal no es ADN fetal sino es ADN trofoblástico pudieran haber algunas discrepancias entre la placenta y el feto. Porque si vemos acá las imágenes y miren cómo después les voy a contar qué es lo que hicimos con esta paciente vemos el crecimiento de este feto ya nació todo normal vemos que hasta las 36 semanas la curva de crecimiento fue completamente normal vemos que piernas y brazos estuvieron completamente normales y en el control de las 16 semanas el cabo del septi pelucidi y la falc cerebre se encuentra presente sin ninguna alteración. Entonces ¿qué es lo que ocurrió aquí? Lo que ocurrió aquí es que existen ciertas aneuploidías como son trisomía 13 trisomía 18 y síndrome de Turner que provocan algo llamado mosaicismo confinado a la placenta lo cual origina que la prueba del ADN entre comillas fetal que como les digo en realidad es ADN trofoblástico haga que salga patológico y por lo tanto como sabemos toda prueba positiva en el Selfly Fatal DNA tiene que confirmarse si nosotros hiciéramos esas 12 semanas una biopsia corial muy probablemente también va a salir anormal y tomemos una decisión errada como sería en este caso la terminación de la gestación. Entonces lo que hay que hacer en estos casos es esperar hasta las 16 semanas y hacer una amniocentesis para realmente evaluar el feto y de esa forma poder decidir qué es lo que hicimos con esta paciente. Es decir esperamos hasta las 16 semanas evaluamos hicimos la amniocentesis y el resultado fue un feto con un cariotipo normal. Entonces esto se explica porque en un 1% de los casos podemos tener mosaicismo de células placentarias donde en el 90% de los casos se encuentra confinado a la placenta confinado a la placenta es decir solo afecta a la placenta más no al feto y en estos casos si yo hago una biopsia corial el resultado va a ser anormal el mismo del ADN del Cell Free Fetal DNA del NIPT en cambio si hago la amniocentesis va a ser normal y qué ocurre en el caso de un mosaicismo fetal real verdadero True Fetal Mosaicism que ocurre en el 10% de los casos si yo hago la biopsia puede ser que salga normal o normal puede ser pero la amniocentesis siempre va a salir anormal por esa razón aquí la prueba dirimente viene a ser la amniocentesis así fue como manejamos el resultado fue normal la paciente entendió la consejería la bebé como ustedes pudieron ver evolucionó de forma normal nació recopilamos el outcome y todo fue completamente normal y ahora nos vamos al otro caso en el caso en el cual tengamos un ADN fetal normal que se ha hecho la paciente a las 10 semanas y viene a la ecografía alegre totalmente ya segura de que todo está bien y encontramos esto en la ecografía un bebé básicamente hidrópico con un ductus venoso reverso con un problema de asimetría en el llenado ventricular y que nos haga pensar que aquí hay un problema detrás de este ADN fetal entonces qué decirle y cómo explicarle a la paciente que el ADN fetal simplemente nos permite a nosotros descartar algunas cromosomopatías como son la trisomía 21 trisomía 18 y trisomía 13 que como ya vimos tiene una tasa de detección del 99% en general es muy buena esta prueba es la mejor pero lamentablemente lamentablemente en algunos casos como en este que se trató de un síndrome de Nunan no nos permite detectar y por lo tanto aquí el manejo consiste en una prueba invasiva en el primer trimestre tipo biopsia coreal que nos permita determinar qué tipo de patología tiene este bebé y como dije utilizando el punto de corte de 3.5 milímetros no podemos solamente quedarnos en el cariotipo convencional sino tendríamos que hacer idealmente los microarreglos para poder detectar algo adicional y en base a esto cito la publicación hecha también por el grupo un amigo mío Jesse Miranda y el grupo del profesor Anthony Borrell de Barcelona en el cual publicado esto online en abril en el mes pasado en el Ultrasound Innocentric Sound Inecology nos dicen si es que el ADN fetal debería usarse en la gestación con transducencia nucal incrementada y las conclusiones fueron que el self-free fetal DNA no parece ser la prueba genética más apropiada para los fetos con una transducencia nucal mayor al percentil 99 dado que se pasaría hasta el 12 al 19% por alto de anomalías genéticas en este grupo porque como les vuelvo a repetir el ADN fetal es genial para trisomía 21 18 y 13 no para los demás y además la ecografía del primer trimestre como muy bien dice acá identificaría anomalías estructurales importantes en el 11% de fetos con una transducencia nucal por encima del percentil 99 la forma en como nosotros manejamos esta misma conclusión es simplemente cambiando la palabra o la frase por encima del percentil 99 y utilizando el punto de corte 3.5 cuando nosotros tenemos una transducencia nucal por encima del 3.5 nosotros recomendamos una prueba invasiva y no un ADN fetal porque como les vuelvo a repetir solamente nos serviría de forma súper efectiva para trisomía 21 18 13 y qué ocurre finalmente en estas épocas de pandemia de COVID-19 donde ahora con mayor razón con mayor razón la ecografía del primer trimestre es la que va a determinar el patrón a seguir para esa paciente gestante que no solamente tiene que protegerse ella sino también en este caso al personal sanitario en ese sentido el cuidado prenatal sigue lo que fue proclamado ya hace unos años que consiste básicamente a las 12 semanas estratificar a la paciente de acuerdo al riesgo para complicaciones del embarazo que hemos mencionado anteriormente luego hacer una revaluación a las 22 semanas para nuevamente ver el riesgo para las distintas condiciones materno-spetales y si no hubiera ninguna de las dos finalmente una última ecografía a las 36 semanas para planificación del parque o sea tres ecografías y nada más si es que todo va normal como ocurre en el 95-90% de las gestantes en el 95-90% de las gestantes ocurre eso por lo tanto la ecografía de las 12 semanas constituye el tip-off para poder decidir qué camino voy a seguir en esta presentación no he mencionado o no he tocado de las embarazas de las gestaciones múltiples porque obviamente en aras del tiempo habría que determinar también que cuando tenemos una ecografía de las 12 semanas habría luego ante una gestación múltiple decidir si se trata de una gestación monocorial o bicorial para de esa forma ver cuál es el siguiente tratamiento sabiendo que una monocorial se vuelve a traer a las 16 semanas y una bicorial se vuelve a traer recién a partir de las 22 semanas en ese sentido analizamos o analicemos el contexto en el cual nos encontramos en este artículo publicado hace unas semanas el 23 de abril en el American Journal de Obstetricia y Ginecología por el grupo de la doctora Leona Poon vimos que de 116 casos de COVID en gestantes al momento de la admisión el 66% de ellas tenían más de 37 semanas el 26% entre 28 y 36 semanas un 5% entre 14 y 28 semanas y solamente un 3% antes de las 14 semanas o sea en el primer trimestre y luego analizamos también una correspondencia publicada en el New England Journal of Medicine donde vimos que de un total de un 100% de gestantes que fueron admitidas para trabajo de parto la mayoría del 85% fue negativa pero de ese 15% que salió positiva para coronavirus SARS-2 el 88% era sintomático el 88% era sintomático por lo tanto luego viene a trabajarse cómo estamos manejando las gestantes para la identificación de estas pruebas estamos haciendo tamizaje universal con pruebas rápidas y pruebas moleculares estamos haciendo tamizaje universal solo con pruebas rápidas estamos haciendo un tamizaje solamente selectivo para aquellas pacientes que hayan tenido contactos entonces el mensaje de estas dos de estos dos primeros slides es que muchas pacientes gestantes que son asintomáticas podrían estar infectadas por este coronavirus por lo tanto cuál sería entonces el manejo que tenemos que tener con respecto a las ecografías y básicamente la importancia que ahora va a tener la ecografía del primer trimestre en este contexto es en aquellas pacientes de bajo riesgo prevención del contagio fundamentalmente y en aquellas pacientes con alto riesgo hacer un seguimiento que nos permita obviamente controlar no solamente a la madre sino también al feto por eso que esta ecografía del primer trimestre necesita obligatoriamente no solamente la evaluación de anemploidías sino la evaluación anatómica del feto y de la madre para poder determinar cuáles van a ser las siguientes ecografías sabemos que aquellas pacientes que por ejemplo van a tener un riesgo incrementado para desarrollar preeclampsia antes de término no podemos evaluarlas a las 12, 20 y 36 semanas sino tendríamos que evaluarlas a las 12, 20, 28 semanas y luego 32 o 36 semanas de acuerdo a lo que hallemos a las 28 semanas por esa razón es importantísima esta ecografía del primer trimestre y cuáles son las recomendaciones que tenemos de las distintas sociedades científicas para el cuidado que nosotros tenemos que tener para con la paciente y para con nosotros mismos estas dos slides que voy a presentar que fueron cortesía de un colega y amigo mío el doctor David Campodónico de Lima, Perú nos muestra que en aquellas pacientes en las cuales hacemos la ecografía del primer trimestre y no tienen síntomas y no hay síntomas nosotros deberíamos usar mascarillas en el 95 guantes zapatos descartables o en algunos casos aquellos que no llevemos a casa scraps y nada más en aquellas pacientes que siendo asintomáticas tengan contactos positivos tenemos que usar todo lo anterior es decir mascarilla en el 95 guantes scraps pero aparte vamos a añadir protectores de la conjuntiva ocular al igual que gorra y en algunos casos si es posible estos mamelucos que cubren toda la ropa que nosotros en ese momento estamos utilizando y qué hacer cuando nos enfrentemos con una o hagamos una ecografía del primer trimestre en una paciente que sea COVID-19 positiva no solamente usar mascarillas en el 95 guantes gorra scraps y visores sino también añadir trajes descartables que nos cubran totalmente la ropa que nosotros estamos utilizando que nos protejan no solamente como vuelvo a repetir la posibilidad de contaminarnos directamente a través de los aerosoles sino también incluso a través de las manos porque como les vuelvo a repetir es importante recordar que a veces inconscientemente nos tocamos la cara y si no tenemos un visor podríamos en el caso de una paciente con COVID-19 contagiarnos entonces lo que nosotros estamos haciendo tanto en clínica delgado en Lima Perú como en el Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal para el manejo ecográfico en el primer trimestre es utilizar protectores no solamente de la vía nasal y bucal sino también de la conjuntiva ocular el problema es que si utilizamos esos visores que tienen presión que tienen ventosa muchas veces se empañan y en otros casos esos cascos que tienen visor delantal también se empañan entonces estas máscaras full face que si bien es cierto nos protegen a nosotros de quedar contagiados más no de contagiar por la válvula de exhalación nos permiten la visualización clara de la pantalla sin necesidad de empañamiento en cuanto a la protección personal y en cuanto al equipo lo ideal es utilizar estos wipes que tengan alcohol isopropílico al 70% o soluciones de glutaraldehído al 2% que nos permitan limpiar entre paciente y paciente para poder ofrecerles también a ellas una seguridad en cuanto a esta infección y finalmente el tiempo antes de esta infección normalmente una ecografía del primer trimestre evaluando no solamente a neoploidías sino también el aspecto anatómico fetal sino también la parte de condiciones materno fetales nos tomaba 30 minutos ahora ante esta epidemia tenemos que ser más expeditos más eficientes y lo ideal es realizar estas pruebas entre 10 y 15 minutos por esa razón que es cuando más tenemos que sacar toda nuestra practicidad para estar seguros de que ese bebé se encuentra o cumple con los criterios de satisfacción para el primer trimestre y esto lo podemos hacer porque uno piensa 10, 15 minutos es muy poco en realidad utilizando cuatro tipos de sets para la evaluación en una ecografía del primer trimestre en el primer set hacer un barrido transverso y sagital del útero para evaluar los componentes no fetales líquido amniótico placenta presencia de miomas a nivel cervical longitud cervical en el caso que la vejiga se encuentre llena y obviamente también los anexos en el set 2 nos vamos al feto ubicamos el plano es decir un plano donde no se encuentre oblico sino completamente laying down horizontal flat y hacemos un barrido transverso hacemos un barrido transverso del feto desde la cabeza hasta las extremidades inferiores y que nos permita rápidamente al ojo identificar alguna anomalía que sea evidente finalmente nos vamos al set 3 que es identificar el corazón fetal no solamente para medir la frecuencia cardíaca sino como les dije evaluar las cuatro cámaras a través del doppler color mediante el llenado ventricular las dos líneas rojas que mencioné y la vista de tres vasos tráquea donde lo que tenemos que ver es el signo de la B el signo de la V arteria pulmonar arteria aorta y esto solo con doppler color y finalmente el set 4 porque muchas veces alguien va a decir doctor Enrique pero muchas veces el bebé no se encuentra en la posición correcta y eso es totalmente válido si es que coloco el transductor y lo primero que veo es un bebé posando horizontal mostrándonos el perfil y el barrido sagital nos vamos al set 4 inmediatamente que es el barrido sagital del feto para evaluar la longitud corona-nalga traslucencia nucal el perfil y el cerebro fetal pero si esto no es lo primero que se presenta tenemos que hacer los otros sets para poder tratar de descartar con mayor eficiencia alguna anomalía no solamente anatómica sino también relacionada con algún signo tipo traslucencia nucal incrementada entonces siguiendo estos conceptos nosotros podemos hacer un examen o una ecografía del primer trimestre en 15 minutos que como le vuelvo a repetir no es lo que quisieran pero tenemos que adaptarnos a la situación en la cual nos estamos desenvolviendo finalmente para culminar esta presentación porque me fue asignada una hora para luego responder a las preguntas quisiera llegar a las conclusiones y las conclusiones están en relación a la importancia de la ecografía en el primer trimestre la importancia de la ecografía en el primer trimestre es que tiene que ser realizada por operadores que estén en constante auditoría de sus mediciones ya que como ustedes pueden ver la responsabilidad de esta ecografía es gravitante porque no solamente nos va a servir para hacer una screen en la neoploidias el concepto de ecografía del primer trimestre y traslucencia nucal como solo evaluación de traslucencia nucal debe ser desterrado la ecografía del primer trimestre nos debe servir para evaluar traslucencia nucal longitud corononal y toda la anatomía del bebé que pueda ser evaluada a esta edad gestacional conjuntamente con las condiciones materno fetales el ADN fetal que fue como yo considero un primer golpe para la ecografía del primer trimestre ha resaltado con mayor razón aún la necesidad de un desarrollo de la habilidad del operador para evaluar anatomía en el primer trimestre del embarazo y la presencia del COVID-19 lo que ha hecho es mejorar incluso obligarnos a nosotros a mejorar nuestra eficiencia en la evaluación dándole mayor peso y mayor importancia a la evaluación no solamente de la neoprodidia sino como vuelvo a repetir tanto de la anatomía fetal como de las otras condiciones en cuanto al tiempo y aquí no solamente para proteger a nuestras pacientes sino también para protegernos a nosotros y con esa diapositiva culmino mi gestación haciéndonos siempre la pregunta que hago a todos aquellos que se dedican a la medicina fetal no es hacer solo ecografía la ecografía es la herramienta que utiliza el especialista en medicina fetal para poder ver dentro del útero y ver cómo se encuentra ese paciente que se llama feto y obviamente es la razón de ser de la medicina fetal muchísimas gracias y estoy abierto para cualquier tipo de preguntas doctor Gil muchas gracias realmente la presentación fue excelente voy a leerte alguna de las preguntas que te hicieron si tú en algún momento me comentas que ya pues estamos fuera de tiempo me dices te puedo hacer llegar las preguntas también no no tengo yo ningún número estoy abierto para todas las preguntas puedo responder todas las preguntas perfecto esta fue una pregunta anónima quisiera saber si el screening lo hace utilizando los marcadores menores o solo lo agregan a un grupo intermedio en el grupo intermedio es una muy buena pregunta es una muy buena pregunta porque el utilizar el ductus venoso el hueso nasal y el flujo tricuspidio es utilizar una espada de Damocles ¿qué significa eso? significa que en manos auditadas o sea en manos entrenadas en manos que saben hacer estos marcadores contribuyen a mejorar la tasa de detección definitivamente definitivamente pero si no estamos con la expertise necesaria o estamos frente a un feto que por el hábito materno por la posición no nos permite la evaluación es preferible no hacerlo a realizarlo y subestimar o sobreestimar los valores de estos marcadores menores porque lo que podría hacer es aumentar la tasa de falsos positivos o aumentar la tasa de falsos negativos entonces por esa razón es sumamente importante considerar que debemos realizar esos marcadores siempre y cuando tengamos no solamente por parte del operador el expertise necesario sino también las condiciones de la paciente para poder realizarlo y a la cabeza viene el hábito materno que muchas veces es difícil de realizar precisamente por eso Muy bien Otra pregunta también anónima es si usas el ángulo cardíaco en todas las exploraciones de primer trimestre ¿te adiciona una mayor sensibilidad? El ángulo cardíaco es importante realizarlo al inicio cuando nos dedicamos a la medicina fetal porque nos permite desarrollar el ojo es decir uno se da cuenta inmediatamente cuando un corazón se encuentra debiado a la izquierda o cuando se encuentra debiado a la derecha pero esto porque al inicio has estado midiendo y midiendo y midiendo y luego solo cuando al ojo a la visión te llama la atención realizas la medición para ya tener una medición exacta Recordemos que en esta coyuntura tenemos que limitar mucho nuestras mediciones y las exploraciones del primer trimestre tienen que ser realizadas ahora por personal ya entrenado no podemos dejarla para reinís y luego la revisión lamentablemente ahorita la coyuntura no nos permite tomarnos mucho tiempo por lo ya expuesto Muy bien para el primer trimestre en un equipo GE ¿es mejor Doppler color o Doppler poder y cómo lo optimiza usted? Excelente pregunta excelente pregunta porque en la realidad normalmente yo pongo las imágenes del Doppler color pero lo que suelo utilizar es el Power Doppler primero utilizo el Power Doppler bajo mi PRF y lo otro que suelo hacer es aumentar la ganancia disminuyo ligeramente la ganancia para poder resaltar mejor la visión recuerden que mi intención en el primer trimestre no es visualizar el corte de cuatro cámaras y el corte de tres vasos tráqueas sin el Doppler color eso es para el segundo trimestre yo lo que quiero visualizar son las imágenes ya sea en Doppler color o en Power Doppler utilizando obviamente esta herramienta entonces bajo la ganancia bajo ligeramente el PRF puede ser 3.2 puede ser 4 y ubico esas imágenes yo no evalúo el corazón al inicio si se hace para poder evaluar la cruz del corazón si es que se pudiese ver pero eso normalmente se hace cuando el feto tiene más de 7 centímetros de longitud color de la alga si tiene 55 milímetros o 45 milímetros como vimos en un caso es sumamente difícil y como le vuelvo a repetir en la situación en la cual estamos es imperante ver las dos líneas rojas y el signo de la B muchas gracias la doctora Lluvia Amaya nos pregunta buenas tardes primero agradece la ponencia la excelente ponencia y quisiera preguntar ¿qué opina acerca del uso del Doppler de hepáticas para el riesgo de cromosomopatía? es una es una muy buena pregunta porque se utilizó el Doppler de la arteria hepática como sabemos en el primer trimestre y por anatomía la arteria hepática constituye una de las ramas del tronco celíaco que es una de las primeras ramas que sale a nivel abdominal de la aorta el tronco celíaco da tres ramas la arteria hepática la arteria esplénica y la arteria coronario-estomáquica o también llamada gástrica izquierda a nivel fetal de 12 semanas la esplénica y la coronario-estomáquica o gástrica izquierda ni aparecen porque la que domina es la hepática recuerden que el centro hematopoyético a las 12 semanas no tiene el hígado entonces la arteria hepática es la que domina esa arteria hepática se encuentra en un corte medio-sagital exactamente debajo del ductus venoso exactamente debajo del ductus venoso entonces se publicó un trabajo por la Fetal Medicine Foundation donde se vio que aquellas pacientes que tenían utilizando un PRF de 2 con un GATE de 2 milímetros y que tenían un índice de pulsatilidad menor a 2 es decir una resistencia disminuida había un mayor riesgo para trisomía 21 lamentablemente cuando se incorpora la evidencia estadística no le ha dado poder a este marcador y por lo tanto no se utiliza actualmente para screening de neopuidias ok bueno el doctor Diego no sé si se pronuncia de alguna manera pero dice Polania él nos comenta que uno de los inconvenientes del ADN fetal es el costo en Colombia esta prueba sale entre 800 a 1000 dólares por lo cual es mucho menos costoso hacer un eco no sé si va a ser lo mismo totalmente de acuerdo en Perú la básica está en 950 dólares y la que hace la plus que hace las delecciones vale 1000 dólares en Perú y cuál es el problema que muchas gestantes creen que al hacerse la plus se están haciendo algo mejor pero en realidad actúa a aumentar más cosas en la medición en el cálculo incrementas también la tasa de falsos positivos entonces muchas veces obtienen resultados positivos que en realidad son falsos y que obligan a la paciente terminando haciéndose la pre-invasiva insisto la importancia de la ecografía del primer trimestre entre el golpe del self-ifital DNA es que precisamente aquellas pacientes que no tengan acceso e incluso aquellas que se realicen el self-ifital DNA y hayan invertido tanto dinero y salgan normal y luego ustedes en la ecografía el primer trimestre encuentren algo anormal pónganse en el lugar de la paciente y obviamente existe lo que todo ser humano tiene ante una mala noticia la negación yo nego lo que usted me está diciendo si nosotros como especialistas en medicina fetal no tenemos las suficientes armas como para poder explicarle a la paciente el por qué debemos realizar una prueba invasiva a pesar de tener un self-ifital DNA normal no vamos a tener llegada con nuestras pacientes y viceversa aquellas pacientes que tengan un ADN fetal anormal y que de frente decidan hacerse la terminación del embarazo sin siquiera seguir por una prueba invasiva obviamente también no vamos a poder lograr el objetivo que nosotros queremos es cuidar la salud del feto en un caso en el cual está completamente normal por lo tanto insisto que la importancia de hacer ecografía es gravitante pero también lo es la forma en que nosotros le hablamos a la paciente y para eso tenemos que saber usar la consejería saber manejar datos para poder expresarle a la paciente en un lenguaje coloquial porque no es un lenguaje científico como el que nosotros estamos hablando no se le puede decir a la paciente tasa de infección tasa de falsos positivos tenemos que hablar de forma clara para que la paciente nos pueda entender claro el doctor Juan Caripidis nos comenta que en los países en los cuales no hay legislación de interrupción bueno más bien nos pregunta ¿qué importancia tendría realizar entonces el screening o detección de ADN fetal? el screening de neoploidías en general como te vuelvo a repetir es parte B y justo aquí estábamos en una en una charla organizada por una amiga mexicana Rosario García Mandujano en la cual un amigo mío el doctor Adolfo Echegaray de Argentina mencionó algo sumamente importante cuando nosotros empezamos a hacer la ecografía del primer trimestre no vamos a buscar una patología no digo ok voy a hacer ecografía pensando en que la paciente tiene síndrome de Down no voy a hacer ecografía pensando en que la paciente tenía riesgo para preeclampsia yo coloco el transductor y abro una puerta para ver qué es lo que está pasando adentro y de acuerdo a eso hago la evaluación entonces no es que ok como no tengo terminación del embarazo no hago screening de neoploidías pero sí voy a hacer screening de problemas anatómicos pero es que el método que utilizas para ver la anatomía fetal como signos indirectos por ejemplo de cardiopatía congénita es medir la transducencia nuclear es medir el ductus venoso entonces indirectamente hacemos el screening para neoploidías ese es el concepto que hay que entender que es difícil a veces de digerir para aquellos que dicen bueno pero si acá no es legal la terminación ¿para qué voy a hacer la esquina de neoploidías? es que la ecografía del primer trimestre no solamente está destinada para problemas de neoploidía es parte del proceso que inherentemente se tiene que hacer porque hacemos una medición de la transducencia nucal que no solamente nos sirve para síndrome de Down muy interesante ¿por qué crees que en América Latina no hemos implementado con facilidad el PLGA? el placental growth factor en realidad no lo estamos implementando por el precio es sumamente caro acá en Perú no lo usamos por eso mencioné yo que nosotros seguíamos el screening basado en los factores maternos como riesgo a priori luego la modificación mediante la medición de la presión arterial materna y el y el doppler de las arterias uterinas y se mencionó incluso también el año pasado en Londres el profesor Nicolás mencionó que podría haber incluso un screening en dos tiempos en los cuales aquellos pacientes que salían con alto riesgo después de esa evaluación podrían decidir si es que se les da o se les ofrece el hacerse el placental growth factor o de frente empezar a tomar aspirina como medida preventiva recordemos que ese es el fin fundamental de hacer el screening la prevención de la preeclampsia muchas gracias dice anónimo en época de pandemia idealmente para hacer amniocentesis o biopsia o cualquier procedimiento evasivo deberíamos de tener la prueba de PCR así la paciente sea sintomática una muy buena pregunta es una muy buena pregunta porque si hacemos la analogía de acuerdo a los últimos lineamientos que sacó la ISUOC con respecto a la biopsia coreal y la amniocentesis se vio que si hacíamos una analogía con el HIV con citomegalovirus o con otros virus que si bien es cierto por ejemplo el citomegalovirus es un ADN virus el coronavirus tipo 2 este causante del COVID-19 es un RNA virus entonces ¿qué es lo que ocurre? que se sabe que existe un término en inglés no sabría cómo traducirlo que se llama viral shedding viral shedding S-H-E-D-D-I-N-G es la forma en la cual al hacer una biopsia coreal yo podría si es que el virus se ha contaminado la aguja o no sé cómo se podría hacer pasarlo a la placenta y luego contaminar al bebé entonces por esa razón que eso se ha demostrado en el HIV por ejemplo que no se recomienda hacer biopsia coreal sino amniocentesis se ha dicho que si tengo la posibilidad de hacer la prueba invasiva entre biopsia coreal y amniocentesis escoja la amniocentesis para poder evitar la prueba ahora bien si la indicación está para hacer amniocentesis hay que hacerla hay que hacerla el hecho de que tengas la necesidad de prueba molecular sería lo ideal no sé cómo estarán en precios en otros países en Perú la prueba rápida está 100 soles la prueba molecular está 500 soles eso en dólares sería prueba rápida 30 dólares prueba molecular está 180 dólares entonces habría que ver en el ámbito privado en el ámbito público como te vuelvo a repetir estas pruebas lamentablemente la evaluación del primer trimestre la evaluación de pruebas invasivas o el hacer pruebas invasivas han sido suspendidas por el gobierno ya que el control prenatal han dicho que no es una urgencia y solamente vayan por emergencias al hospital entonces no me parece que sea la medida adecuada pero el ámbito privado ahorita se está llenando de pacientes precisamente porque en el ámbito público no se están viendo a las pacientes entonces entre biopsia y amniocentesis en una paciente con sospecha de estar infectada por COVID-19 si el tiempo lo permite sugiero hacer una amniocentesis para evitar el fenómeno del viral shedding en el caso de una biopsia coreana Muy bien el doctor Héctor Torresillas te pregunta qué máscara es esta full face y la marca por favor si se las puedes compartir es una máscara 3M 6800N talla medium que utilizo para protegerme para protegerme uno hay que recordar que esta máscara tiene el inconveniente que no protege a la paciente ok eso es importantísimo entenderlo porque creen que con esta máscara también protejo a la paciente mucha paciente viene doctor qué tal máscara estoy me siento protegido en realidad no se dan cuenta que hay una válvula de exhalación que es la que permite que la pantalla no se empañe por lo tanto si vamos a usar esta máscara es importantísimo que nosotros sepamos que no somos enemigos de la paciente y sepamos que estamos santos ok entonces esta máscara es para no contagiarnos por ningún motivo y tener la efectividad de poder ver la pantalla porque yo he experimentado que cuando me pongo la otra máscara esta pantalla de plástico el brillo del ecógrafo no me deja ver entonces y cuando utilizo lentes con la máscara N95 se me empañan entonces es súper incómodo y prefiero invertir en eso que me da seguridad y efectividad al momento del trabajo muy bien nos preguntan también anónimo DNA fetal en embarazo múltiple para las tres trisomías vale la pena en MSBA o en BBCBA bueno en general en el último en el último update que se ha hecho y publicado en el 2019 por el grupo de Mar Hill y Nicolaires se vio que para embarazo único trisomía 21 18 y 13 era 99 97 y 99 tasa de detección con una tasa de paso positiva de 0.04 y para para los tres y en el caso de embarazos gemelares la tasa de detección alcanzaba hasta los ochenta y tantos por ciento para las tres trisomías o sea si sirve pero como les vuelvo a repetir va a depender también de la corionicidad que tengamos y obviamente también de el de la del acceso que tenga la paciente a la prueba insisto en nuestros países de Latinoamérica con el advenimiento del Self-Pital DNA cobra mucho mayor importancia la ecografía del primer trimestre y más aún la realización de procedimientos invasivos que pensaron que iban a desaparecer con el Self-Pital DNA lo único que ha hecho el Self-Pital DNA con respecto a los procedimientos invasivos es incrementar la importancia del procedimiento invasivo ya que ya no puedes fallar ¿qué significa eso? ya no el laboratorio ya no te puede decir doctor no creció la muestra de biopsia coreal doctor no ha habido suficiente líquido amniótico ya no puedes fallar porque la paciente está yendo tras un resultado positivo del ADN fetal por lo tanto es importantísimo entender el entrenamiento que se debe tener no solamente en la ecografía del primer trimestre sino en la realización de procedimientos invasivos el especialista en medicina fetal tiene que estar preparado no solamente en hacer ecografías sino también en hacer procedimientos invasivos y todo aquello que implique la evaluación y el cuidado de la salud fetal muy bien el doctor José Lario nos comenta ves que al final presentaste cuatro ¿cómo le llamaste? evaluación sí él comenta ajá él comenta que si la valoración de las arterias uterinas debería de estar incluida ¿no? sí de todas formas sí debería estar incluida como te vuelvo a repetir como parte del proceso de evaluación cabe la pena decir y esto hay que ser bien sinceros el hacer una ecografía el hacer una evaluación de arterias uterinas en el primer trimestre puede ser muy sencillo puede ser muy complicado muy sencillo en el caso la paciente tenga un hábito materno asequible que no haya tenido cesáreas que no haya tenido cirugías previas que las arterias uterinas estén en su sitio y muy difícil si la paciente tiene un hábito materno complicado si existen miomas que desvían las arterias uterinas o si hay cicatrices previas que nos alteran la normalidad y que nos obliguen a hacer una ecografía transvaginal quitándonos más tiempo en evaluar las arterias uterinas que incluso la ecografía del primer trimestre muy bien preguntan también ¿qué plus tiene la 3D en primer trimestre STIC corazón y TUI en neuro en épocas de no pandemia educación a colegas y el paciente facilidad en la toma transvaginal y abdominal yo creo que en épocas de pandemia no tiene mucha utilidad en el momento pero si se podría hacer para poder guardar volúmenes y después analizar es una muy buena opción en el caso de no pandemia considero que deberíamos hacerlo más que nada por una cuestión de training y de docencia pero guardarlo para después para no emplearlo en ese momento simplemente adquirimos imágenes lo guardamos utilizamos nuestro for review y después hacemos docencia con eso pero en realidad para poder determinar si el bebé está sano o no en el primer trimestre no lo necesitamos porque como les vuelvo a repetir son medidas básicas y puntuales que tenemos que hacer y que obviamente más sirve el 3D evaluando el cuerpo total del bebé porque médicamente quizás no nos dé mucha información pero el bonding la unión que yo genero entre la gestante y su bebé es realmente efectivo y quizás nosotros los hombres que no podemos quedar embarazadas no podemos nunca experimentar eso así que es la realidad Muy bien el doctor Guillermo Garduño te felicita por la charla muy clara y concisa y pregunta ¿cómo se realiza el cálculo de riesgos si se observa ausencia del hueso nasal? y luego continúa haciendo un tamizaje combinado y en caso de salir en riesgo intermedio agrego los marcadores emergentes hueso nasal ductus venoso regurgitación tricuspidia o desde el inicio lo meto a la calculadora de riesgo Como dije al inicio el uso de los marcadores adicionales constituye un arma de doble filo que pueden servirte o pueden dañarte por lo tanto deberías utilizar los marcadores adicionales solamente si tienes buena visibilidad y si estás entrenado para poder realizarlo y tienes la confianza para poder realizarlo de otra forma si te sientes presionado a hacerlo lo único que vas a generar es incrementar ya sean los falsos positivos o los falsos negativos por lo tanto es importante recordar que estamos frente a la evaluación de un paciente no estamos frente a la evaluación de medidas entonces una golondrina no hace verano si yo considero que este bebé pueda tener síndrome de Down o alguna otra neoploidía van a aparecer varias cosas empezando desde la edad de la madre no significa que una mujer de 22 años no le pueda dar eso pero tienen que aparecer varios factores para yo poder hacer lo que normalmente en medicina nos enseñaban en la escuela era la semiología es decir utilizabas varios signos para ver al paciente nosotros hacemos lo mismo con el peto pero a través de la ecografía entonces nosotros logramos entender ese concepto hacemos esa migración de solamente hacer sonografía hacer medicina fetal de verdad muy bien la doctora Isaí Maldonado pregunta hola doctor la vía que utiliza es transvaginal o transabdominal ¿cuál recomienda? transabdominal definitivamente transabdominal idealmente obviamente un hábito materno con un índice de masa corporal elevado la no visibilidad tengo que ir por vía transvaginal pero trato de evitar en la mayoría de lo posible muy bien otro que es anónimo dice buenas tardes en tamizaje de primer trimestre ¿cuál sería su intervención? si se realiza tamizaje encontramos es muy parecida sí creo que ya algunas están repitiendo de la medición de las arterias uterinas que si prefieres que sea por vía vaginal o abdominal 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 y preguntan sobre que el equipo que tú utilizas o qué equipo recomiendas para bueno para revisar cualquier equipo que sea de alta gama el que yo utilizo es un E10 si que equipo ultrasonido es el más básico que se puede utilizar para tener obtener las imágenes de la calidad de esta ponencia o sea no te sabría decir porque depende mucho también de los settings con los cuales tú hagas y saques el provecho a la máquina entonces también depende del transductor que tengas entonces de acuerdo a eso tú puedes ir viendo a qué se te adecua pero lo otro son tus ojos los ojos son importantes mientras tú desarrolles más tu vista vas a tener más o sea como yo le digo a mis pacientes el tiempo que yo empleo viendo fetos al día es mayor al que yo veo seres humanos porque yo me demoro media yo veo 10 pacientes por día y media hora me dedico a ver solo el feto y a ella la veo 5 minutos para poder hablar o sea me volteo a verla entonces la cantidad de seres humanos que yo veo aparte de mi familia al día es mucho menor que lo que yo veo en fetos por lo tanto los ojos se desarrollan y siempre lo comparo de forma graciosa con la película Matrix uno ve los números cayendo y algunos no ven nada y otros ven cosas lo mismo ocurre si tú adecua su ojo práctica práctica entrenamiento y entrenamiento en algún momento los ojos empiezan a funcionar incluso con cualquier máquina Muchísimas gracias doctor y gracias Úrsula por las preguntas definitivamente una excelente plática le agradecemos muchísimo su tiempo su disposición y sobre todo a todos los asistentes por estar con nosotros durante todo este tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias excelente ponencia gracias 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 Gracias.